Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¡Ánimo! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo dolor y reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo dolor y reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Viva México! 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 ¡Viva ¡Gracias por ver el video!